Bueno, buenos días. Esta es nuestra segunda entrevista para la Feria de Investigación Jurídica que está organizando la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Tenemos con nosotros en esta oportunidad a la directora del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, FONDESID. Es Alejandra Vidales. Alejandra ha trabajado por mucho tiempo en la administración pública, seis años, ha trabajado de hecho en el CONICIT, donde se desempeñó primero como ejecutiva de proyectos del Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud, FONIS, entre los años 2005 y 2009 y posteriormente entre el 2014 y 2015 fue subdirectora y directora subrogante del programa Explora. Es psicóloga de la Universidad Diego Portales, se regresa al Magister en Sociología de la Universidad de Chile, cuenta con estudios de especialización en metodologías de investigación social, cualitativa y análisis de datos y ha sido investigadora y consultora en temas de salud pública y desarrollo social para organismos internacionales como el PNUD o el Banco Interamericano de Desarrollo, además de organismos nacionales como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social y CENTA. Además, se ha desempeñado como docente de pre y posgrado en materias de investigación social en diversas universidades de Chile. Bueno, en primer lugar, muchas gracias Alejandra por aceptar esta invitación, que como te adelantaba, tiene como objetivo dar a conocer los instrumentos de la investigación jurídica formalizada en Chile y hacer una pequeña evaluación acerca de cómo está la investigación jurídica, la investigación en general en Chile. Bueno, entonces, junto con saludarte y agradecerte nuevamente, quisiera comenzar ya directamente esta entrevista preguntándote o pidiéndote que nos pudieses ayudar en hacer una pequeña proyección acerca de la investigación nacional. ¿Cómo ves tú que esta se va a desarrollar? ¿Cuáles crees tú que van a ser las perspectivas de avance en esa investigación en el próximo tiempo? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos hoy día un escenario que ha ido cambiando, yo diría, las últimas décadas respecto a cómo se ha ido generando la investigación científica en Chile y yo diría que quizás esto que podemos proyectar a largo plazo ya lo estamos viendo y cómo se está dando hoy día, que tiene que ver con un mayor interés por el tema de la ciencia, de la investigación científica, no solo dentro de la comunidad científica, sino que también en otros públicos que no necesariamente están dentro de la comunidad científica y tenemos también un aumento explosivo de la cantidad de investigadores que se están dedicando a temas de investigación científica en Chile, básicamente por políticas, digamos, de las becas de posgrado que se han estado financiando tanto en Chile como en el extranjero y que eso nos ha generado un aumento importante en la masa crítica que tenemos en todas las disciplinas, en todas las áreas investigando hoy en día. Entonces, yo diría que lo que estamos viendo, digamos, o que podemos proyectar a futuro es algo que ya estamos empezando a ver hoy día y que es una masa crítica importante, un aumento importante en la masa crítica de investigadores, sobre todo investigadores jóvenes, que están, digamos, retornando al país de sus programas de posgrado, que se están formando acá en Chile y que están generando dentro de las distintas disciplinas ciertos núcleos de investigación, ciertas líneas de investigación que, digamos, antes estaban mucho más parcelados, ¿sí? Hoy día yo creo que tenemos una presencia mucho más importante de la investigación y tenemos un recambio generacional que es súper importante y que hay que proyectar cómo ese recambio generacional se va a ir manteniendo en el tiempo, ¿sí? Porque tenemos hoy día conviviendo investigadores senior que tienen, digamos, mucha trayectoria, de trayectoria muy consolidada, con investigadores jóvenes que vienen con exitosas carreras incipientes en investigación y que se están empezando a sumar en este nuevo escenario de la investigación científica. Entonces yo diría que uno de los grandes desafíos que tenemos, uno de los primeros grandes desafíos es ver cómo podemos integrar este recambio generacional de poder tomar la experiencia de estos investigadores más consolidados, pero también la energía y todas las propuestas y la creatividad que está llegando de todos estos investigadores jóvenes que se están sumando hoy día a este circuito de la producción del conocimiento a nivel nacional. Yo creo que ese es un tema que ya estamos viendo cómo se está, digamos, desarrollando y creo que a nivel de políticas públicas tenemos que hacernos cargo también de cómo poder fomentar ese diálogo de forma eficiente y de la mejor forma para poder retroalimentar o mejorar nuestras políticas y nuestra forma de generar conocimiento hoy día. Por otro lado, yo creo que también tenemos un segundo gran desafío y que tiene que ver precisamente por este aumento de la masa crítica, tiene que ver con la asociatividad o con la interdisciplinariedad. Hoy día nosotros tenemos líneas de investigación que son más bien disciplinares, pero también tenemos que hacer conversar las distintas disciplinas entre sí para hacer una investigación más asociativa, no solo entre investigadores jóvenes e investigadores más consolidados, sino que también poder generar un diálogo entre las distintas disciplinas que nos permitan poder generar temáticas y líneas de investigación, no solo disciplinares, sino que interdisciplinarias. Yo creo que la interdisciplinariedad también es un desafío que hay que tomar hoy en día para las políticas públicas en términos del fomento de la investigación científica y tecnológica. Y por último, yo creo que es un desafío que no es menor y tiene que ver con el tránsito de la ciencia hoy en día que está posicionándose cada vez más como una ciencia más pública. Esto quiere decir que en el fondo hay un interés creciente por la opinión pública, por los temas de la ciencia, no solo la investigación aplicada o que tiene, digamos, una aplicación inmediata en temas, digamos, país, sino que también en la investigación fundamental. O sea, en día de lo que se está trabajando en los colegios, de cómo se ha ido fomentando también el tema de retroalimentar las políticas públicas a propósito de la investigación científica, es un tema que ha estado en voz y que ha estado con un creciente interés. Y yo creo que eso es súper positivo para poder también tomar y poder involucrar distintos actores en el proceso de la generación de conocimientos. O sea, de que no solo los científicos participan en este proceso de generación de conocimientos, no solo el Estado a través del fomento de estas políticas públicas para fomentar la investigación científica, sino que también cómo podemos ir incorporando a la sociedad civil y poder tener una ciencia que se vaya posicionando cada vez más como una ciencia pública, que sea de dominio público, que sea de interés público. Yo creo que ese es un gran desafío que nos viene hoy día para hacernos cargo en términos tanto como Fondecir como, digamos, como CONICIT, o como lo que vendrá, digamos, con el proyecto de ley que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Yo creo que el tema de la ciencia pública tiene que ser un tema que tenemos que tomar abiertamente hoy en día. Bueno, tú una de las cosas que dices es que es un hecho ya, que está retornando mucho investigador joven, que se va a dedicar de cierta manera casi un ciento por ciento a la universidad y a la investigación. Es un hecho que la capacidad de investigación va a crecer en los próximos años. Y desde esa perspectiva me gustaría que nos contara un poco qué instrumentos tiene el CONICIT para poder abordar de alguna manera toda esta necesidad de investigación de todos estos académicos que están llegando y de los que están de alguna manera trabajando. qué instrumentos tiene el CONICIT para poder abordar esa investigación y sobre todo yo diría que hay una especie de percepción en los investigadores que la competencia por estos fondos de alguna manera dejó de ser tan virtuosa y se transformó en algo ferozmente competitivo. Es decir, hay cierta idea de que hay un exceso de competencia. Y entonces me gustaría que nos contaras qué opinas de eso, de cuáles son esos instrumentos y cómo abordar esa, por nosotros de alguna manera percibida como una competencia excesiva. Bueno, y particularmente en FONDECIT tenemos distintos instrumentos que buscan de alguna manera recoger esta demanda que tenemos hoy en día de investigadores jóvenes y de poder potenciar o de poder fomentar la investigación en investigadores jóvenes. Bueno, tenemos en particular dos grandes instrumentos que son la investigación del concurso de postdoctorado que es básicamente para estudiantes que retornan al país o que están terminando sus programas de formación de doctorado para que puedan iniciar un proyecto de investigación de postdoctorado para poder comenzar a establecer sus primeros pasos en consolidar alguna línea de investigación. Entonces, un primer instrumento que tenemos. Tenemos también otro que es el de iniciación en investigación, también de FONDECIT, que lo que hace es también buscar un poco este tránsito de poder entrar a esta línea más competitiva del concurso regular de FONDECIT para poder empezar a consolidar ya esta línea de investigación, poder generar un proyecto ya de dos, tres años que permita poder tener algunos primeros resultados para poder después entrar, digamos, de forma más competitiva al concurso regular o eventualmente a otros fondos de investigación que tenemos disponible en CONICIT. También hay otros programas de CONICIT, un programa de atracción e inserción de capital humano avanzado que eso se puede ver, digamos, desde la línea de academia o de la industria que es para poder insertar estudiantes de doctorado en la academia o en la industria. Y, bueno, también existe una política más bien transversal, por ejemplo, proyectos como FONDEF hoy en día están exigiendo como requisito dentro de los proyectos de investigación que se tengan que incorporar estudiantes de doctorado o en proceso de titulación de doctorado para fomentar también un poco esta asociatividad entre investigadores más senior con investigadores jóvenes que están en proceso todavía de información. O sea, existe también una transversalidad de lo que se está fomentando hoy en día para poder darle cabida también a los investigadores jóvenes y poder abrir esos espacios hoy en día y poder responder a la demanda que estamos teniendo de este creciente aumento de estudiantes o de alumnos ya que están titulándose y iniciando sus carreras de investigación. Tomando el punto de la competitividad, bueno, yo diría que el tema de la competitividad ha sido como un resultado natural de las políticas que han existido en términos de fomento de formación de capital humano avanzado. O sea, era esperable que después de unos años efectivamente los distintos fondos de CONICID, y no me refiero solo a FONDESID, sean cada vez más competitivos. O sea, hoy día tenemos efectivamente una masa crítica mucho mayor que está en condiciones de poder generar muy buenos proyectos además. Entonces, en ese sentido, yo creo que la competencia ha sido importante. Ha sido importante también fomentar la calidad de la investigación. Tenemos proyectos muy buenos que hoy día compiten por financiamiento. Sí hay que reconocer que el aumento del financiamiento no ha sido proporcional al aumento de los investigadores. Y en eso sí es importante también apelar a las distintas estrategias que han generado algunos institutos, investigadores de universidades, de poder generar un poco de asociatividad para la presentación de proyectos, por ejemplo, de que eso nos permita poder tener quizás líneas de investigación más consolidadas en algunas áreas. Pero yo diría que también la competencia ha sido positiva en el sentido de que ha permitido, por un lado, un recambio, ha permitido una discusión y ha permitido también generar nuevos estándares de calidad de las investigaciones que hoy en día en Chile son muy altos. O sea, yo diría que estamos cumpliendo con todos los estándares internacionales hoy en día en términos de la calidad de la investigación que nosotros estamos financiando hoy día. O sea, ha permitido también poder estar en ese primer nivel. Déjame entrar por unos minutos en el Fondesit ya propiamente tal. Yo diría que hay una especie de percepción en la Academia Jurídica Nacional acerca de los tipos de puntuaciones que tiene la investigación para efectos de poder luego ganarse los proyectos Fondesit. Y esa idea es que la puntuación mira mucho las ciencias biológicas o las ciencias físicas y mira poco, de alguna manera, las ciencias jurídicas. Hay algunas revistas, por ejemplo, que no tienen un sistema de indexación como la mayoría, tal vez, de las revistas de ciencias biológicas o físicas y que en el ámbito jurídico, en cambio, no tienen puntuación, pero que son muy relevantes para la Academia. Entonces, quisiera preguntarte cómo lidia el Fondesit con esta necesidad de cierto particularismo en algunas disciplinas y, por otro lado, con una tensión, con una idea también de uniformar, un poco objetivizar las valoraciones que tienen los investigadores y sus investigaciones. Bueno, esto ha sido un trabajo, digamos, de mucho tiempo dentro de Fondesit en particular, porque en un inicio, si bien las investigaciones o las distintas disciplinas tenían, digamos, criterios más bien uniformes, hoy en día, precisamente, lo que tenemos es todo lo contrario, o sea, hoy en día, cada disciplina define cuáles son los criterios con los cuales va a evaluar, en este caso, sus pares, porque son los propios miembros de cada disciplina los que definen cuáles son los criterios de calidad que se van a definir para poder decir una publicación es relevante o no es relevante en esta área o qué tipo de medios de difusión o de publicación están siendo más importantes en las distintas disciplinas. Entonces, tenemos un criterio de especificidad bastante alto hoy en día, o sea, las disciplinas funcionan con relativa autonomía respecto a las otras para poder definir cuáles son los criterios con los cuales se van a evaluar a los investigadores que postulan dentro de una disciplina particular. O sea, en eso, hoy día tenemos prácticamente completa autonomía en eso y lo que estamos tratando de hacer es precisamente tratar de buscar ciertos criterios comunes que puedan verse a lo largo de las distintas disciplinas que nosotros podríamos decir, bueno, un investigador de calidad tiene que ver con esto, esto y esto en términos generales, en términos más macro, que es un trabajo que hacen hoy día los consejos superiores de Fondesil, que son los que reciben de alguna manera la propuesta de los distintos grupos de estudio que representan disciplinas de cómo evaluar a los distintos proyectos, a los de los currículum o las publicaciones de cada uno de los proyectos. Pero sí funcionan bastante autónomamente en el sentido de que cada disciplina define cuáles son los criterios que más importan, por ejemplo, en las humanidades, ciencias sociales, incluso en las ciencias jurídicas, podrían ser mucho más relevantes, por ejemplo, un libro o un capítulo de un libro que una publicación en una revista indexada, por ejemplo. Entonces, eso se ha ido ponderando y cada disciplina define cuáles son sus criterios específicos para poder evaluar dentro de las prácticas que tiene cada disciplina. O sea, yo creo que en eso se ha sido bastante flexible y bastante respetuoso de las prácticas de cada disciplina, porque efectivamente en un inicio, yo creo que con esta uniformidad efectivamente habían algunas disciplinas que no estaban necesariamente funcionando dentro del sistema, de las publicaciones, como está más acostumbrada la ciencia exacta, la ciencia más biomédica. Pero hoy día sí tenemos esa especificidad y se recoge y se trata de tratar de buscar una uniformidad, pero que sea acorde, respetando la especificidad de cada una de las disciplinas. Alejandra, déjame hacerte la última pregunta. En el derecho existe una cierta necesidad de particularismo, es decir, las legislaciones son particulares, son locales, aunque hay algunas líneas transversales, globales de alguna forma, pero en general hay muchos investigadores que trabajan sobre sus propias leyes, sobre la actitud de los tribunales de justicia, sobre determinadas políticas públicas muy locales. Y entonces, hay de alguna manera, creo, ver alguna tensión entre esta necesidad de que la investigación jurídica sea particular y, por otro lado, los instrumentos de medición suelen ser más globales. La idea del impacto de determinadas investigaciones suele estar referida a un impacto global. Muchas de las puntuaciones que tienen algunos artículos están hechos también con esta idea de que haya alguna relevancia global. Entonces, ¿cómo puede lidiar el Fondesit y cómo puede lidiar la academia con esa tensión que existe en las ciencias jurídicas de cierta necesidad de particularismo y cierto fomento a lo global? Bueno, en un mundo globalizado como el de hoy, yo diría que no es solamente las políticas de ciencia y tecnología las que están dentro de esta tensión. Yo diría que prácticamente todas las políticas que tenemos a nivel país, y me atrevería a decir a nivel global, tienen esta tensión de cómo nos sumamos a un contexto globalizado donde la ciencia está tremendamente globalizada, pero que necesitábamos darle cierta especificidad local para poder responder a ciertos temas más bien locales. Yo diría que no es solamente una tensión que tenemos que lidiar nosotros en términos de las políticas de ciencia y tecnología. Ahora sí, en términos de lo que tiene que ver con la generación de conocimiento, necesitamos tener un nivel de retroalimentación o de inserción a nivel global, porque la ciencia no se hace solo localmente, pero sí tenemos que también fomentar este nivel de localidad o de especificidad que nos permita también poder responder a necesidades más bien particulares a nivel país. Como tú mencionas, en el caso de la ciencia jurídica, efectivamente hay ciertos temas que tienen que ver con normativas o con leyes que tienen que ver con un arraigo en un contexto muy local. Pero lo que es importante ahí es poder ver cómo podemos retroalimentar esos dos niveles de lo global con lo local, y que eso también tiene que ver con cómo las instituciones, en este caso las instituciones más bien académicas, o los institutos de investigación, pueden tomar también ese desafío, porque no es solamente que nosotros que generemos políticas que de alguna manera fomenten esta inserción científica a nivel global, sino que también que las instituciones puedan considerar que necesitamos esa permanente comunicación. O sea, la ciencia si la generamos solo localmente, tampoco va a tener impacto porque la ciencia en sí es social. Entonces, necesitamos que también tenga una inserción a nivel global y que pueda ser competitiva también a nivel global, para poder generar evidencia científica. Por ejemplo, necesitamos poder cumplir con ciertos estándares que están, digamos, definidos a nivel global para cada disciplina. Insisto con el tema de que la especificidad disciplinar, en este caso, es súper importante. Y yo creo que la localidad tiene que ver más bien con cómo cada una de las disciplinas va definiendo, va generando ciertas prácticas de investigación en esos niveles locales. Pero yo creo que también tiene que ver con un esfuerzo conjunto, que no pasa solamente por la institucionalidad, digamos, del Estado, de las políticas del Estado, sino que también un esfuerzo conjunto con las instituciones académicas, con los institutos de investigación o con la comunidad científica, de poder generar de forma más coherente este diálogo entre lo global y lo local. Bueno, muchas gracias, Alejandra, por tu tiempo, por aceptar nuestra invitación de venir a conversar con nosotros de estos temas que tanto nos preocupan y que le preocupan a toda facultad que quiera construir y generar investigación dentro de ella. Te agradecemos en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y esperamos seguir conversando contigo estos y otros temas relativos a nuestra investigación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. 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 Gracias.